Otro año más, os quiero agradecer vuestra presencia en este séptimo Festival de la Puebla. Con esta gala vamos a ir a nuestra octava Semana Cultural, en la cual tenemos varios años. Esto se celebrará en nuestra sede. Y a la que estáis todos invitados, doy las gracias a nuestro Ayuntamiento por habernos pedido este Centro Cultural y, por supuesto, a todos los colaboradores. Ahora, os dejo con la persona que va a compartir conmigo la presentación de este festival, que aparte de ser una amiga, es una profesional de la radio. Pilar, en el topo de tuyo. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. Por mí no quiero que te vayas. Antes me gustaría que conoces al público y a mí, que es la primera vez que vengo a este festival, ¿cómo surgió la idea de celebrar este festival de la Puebla, en Torrevieja? Pues mira, aunque la Puebla es un género que siempre está en la actualidad, pues, y a mí me encanta, pues yo veía que en Torrevieja estaba un poquito olvidado. Entonces, dije, mira, ¿por qué no hacemos un festival, nada de concurso festival? A ver si la gente empieza a... si le gusta, pues seguiremos. Y la verdad que el primer año fue un gran éxito y así hemos seguido, un año tras otro, siempre, pues, cada año con un nivel un poquito más alto, hasta llegar, que hemos llegado, pues, pues, supieren unos profesionales de la Puebla, que ya veréis esta noche y le va a ser una pasada. Así que, ahora te dejo, a ti. Bien, pues, muchas gracias, ya sabemos que ha sido un instrumento de la Puebla y de la Puebla. A mí cuando me preguntó Vicky que quería presentar con ella este festival, dije, bueno, dije yo, en realidad, es la primera vez que vengo. Y dije, ¿qué es la Puebla exactamente? Todos sabemos cantar un poquito la Puebla, más o menos. Pero, ¿qué es la Puebla exactamente? Entonces, la Puebla dice, textualmente, que es una composición poética breve que suele ser rite letra en las canciones populares. Eso no es una Puebla. Y en España comentó en el siglo XVIII, o sea, que ya llevamos mucho tiempo con la Puebla. Pero, en realidad, lo que vamos a hacer ahora no es hablar de la historia de la Puebla, que ya la sabemos más o menos, sino de los intérpretes de Ignacio, en Ibrilla, en la provincia de Murcia. Y desde muy pequeñita siente el mundo de la música. Comienza sus estudios en la Escuela Municipal de Ibrilla para pasar más tarde al Conservatorio Superior de Música de Murcia, donde cursa tres años. Isabel recuerda su primera canción con cuatro añitos solamente. Pero, realmente, pisa por primera vez un escenario a los doce años. Y desde esa fecha no ha parado. Compagina sus actuaciones con los estudios. Y cuando finalmente termina el bachillerato, ella tenía muy claro que lo suyo era la música. Lo más reciente que ha hecho Isabel Ruiz ha sido participar en el programa de la Puebla, Altuvera, de Televisión, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, donde en realidad ha tenido un éxito enorme. También estuvo en pantalla durante seis meses en el programa de Altuvera. Y ella no deja de asistir a festivales y obtener un gran éxito, como lo van a escuchar en unos momentos. Ha grabado cinco discos. Y además, en el último, ha sido ella la autora y compositora de muchos de ellos. Al comienzo se hizo que empezó siendo muy pequeñita, pero ahora les aseguro que se ha hecho muy grande. Con ustedes la tenemos en canción para una maravilla y, a continuación, miedo. ¿Cómo están? ¿Con ganas de paula? ¿De pasarlo muy bien? Sí. Perfecto. Pues vamos a intentarlo. Vamos a estar todos los que vamos a pasar por este escenario esta tarde. Vamos a poner, como se dice, toda la carne en el asador para que disfruten y pasen una noche espléndida. Para mí es un honor volver a estar aquí, en esta tierra tan maravillosa y, sobre todo, con una gente, con una familia, si me permitís decirlo ya. Para mí esta asociación ha sido parte también de mi trayectoria y siempre es un honor el poder estar aquí con todos ellos y con todos vosotros. Así que vamos a pasarlo muy, muy, muy bien. ¿Vale? Gracias. Y vamos a seguir con un tema que yo creo que todos conocéis, que alguna vez habéis cantado y que me gusta tanto, tanto, tanto la copla, pues vamos a ver quién tiene miedo. Para todos ustedes. Cuando la pena se quíe, el miedo es perfecto, y el corazón se me muere, sino también me entienden a quien, y cualquier cosa me gira como mi me está pasando, y despierto llorando con tan flores de agonía, porque tus son me vi, y ese color de acupara, a dormir, a la montaña, y tabla, muy bien, a la piel, 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 a la piel. Mi amor, te cae de miedo, mi amor no tengo miedo, mi amor no me da cuenta de que sueño no se guía, que sin ti veo, hoy tengo vida mía. Y mi amor, te cae de miedo, mi amor no tengo miedo, mi amor no tengo miedo, mi amor no tengo miedo. Y quien vio siendo de peligro, este que eres un castigo, castigo que yo deseo, yo en tus palabras no te oyes la mía tampoco, por tu fuera que enteró mochila me duele el pensamiento, por tu fuera que enteró mochila me duele el pensamiento, por tu fuera que enteró mochila me duele el pensamiento, por tu fuera que enteró mochila me duele el pensamiento, por tu fuera que enteró mochila me duele el pensamiento, por tu fuera que enteró mochila, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Fran, jurado, nació en Coronil, Sevilla. Tiene 23 años. ¡Uy, Dios! Es la primera vez que está entre nosotros. Nos conocimos en Almonte, Huelva. La casualidad y el destino, quise que nos encontráramos en un restaurante. Tuvimos una conversación y le prometí, tú cantarás en Torrevieja. Me enseñó su móvil que tenía allí, su cómo cantaba, y, vamos, me encantó. Y a medida que la he ido conociendo he visto una sensibilidad que con gran maestría pone en sus canciones. En el ámbito musical podemos decir que se dio a conocer en Canal Sub a través del programa de televisión Se llama Copla. Fue uno de los finalistas de la quinta edición y de los concursantes más queridos por la audiencia. Trece veces favoritos del público. Tras su paso por el citado concurso, Juan Fran llegó a ser finalista de la segunda edición del certamen musical sevillano Operación Talento, donde se citaban las mejores voces de la ciudad, tras pasar un multitudinario casting de cantantes de todos los estilos. Mientras tanto, no ha dejado de formarse en canto, repertorio, técnica vocal y expresión corporal. Desde que el año 2011 apareciera por primera vez en televisión, Juan Fran ha podido trabajar en reconocidos espectáculos de compra y canción ligera, así como en pequeños musicales y teatros. Además, ha tenido el privilegio de compartir escenarios con grandes artistas como María Jiménez o Pastora Soler. El vibrato de su voz recuerda en ocasiones a míticos cantautores como Ismael Serrano, sin que él tenga nada que ver con él, ya que su estilo es un personaje distinguido. Su presencia y elegancia nos traen a la mente la moderna, aunque aleja, forma de interpretar la canción española que tenía el inolvidable Carlos Carlos. Una carrera imparable y sin duda un artista de los que son capaces de traspasar el alma de quien pueda oírlo y contemplarlo. Sus canciones que va a cantar en esta primera parte es esta. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita está mi niña! ¡Qué preciosa esa canción! Y a Vanera de Cádiz. Ayer el cartello cantaba, mientras mi niña dormía. Ayer el cartello cantaba, mientras mi niña dormía. Y los almendros lloraban, y los almendros lloraban, y los almendros lloraban de la infinita alegría. Y los almendros lloraban, y los almendros lloraban, y los almendros lloraban de la infinita alegría. ¡Qué bonita es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una mamora entre dos trigales verdes! ¡Qué bonita es mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una mamora entre dos trigales verdes! ¡Qué bonita es mi niña, qué bonita es mi niña, qué bonita es mi niña, que después no es mi niña, qué moneda es mi niña, quéixe de laека! Y los almendros lloraban y los almendros lloraban por ver, por mirar los dedos. Y los almendros lloraban y los almendros lloraban y los almendros lloraban por ver, por mirar los dedos. Y los almendros lloraban por ver, por mirar los dedos. Se llama Ángeles Baeza. La formación artística de Ángeles Baeza comienza en 1996 junto al gran maestro José Sorana. Estudió con otros grandes maestros del canto quienes le enseñaron, entre otras cosas, a entender e interpretar cada canción y cada historia para sentir así la copla dentro de su alma y hacerla llegar a ustedes, al público. Ángeles Baeza nace en Murcia y fue venadora de varios concursos. Pero donde realmente se la dio a conocer fue en el concurso de la Copla de Castilla-La Mancha y 7 Región de Murcia de Artuera, que es conocidísimo por todos ustedes y esto ocurrió en el año 2009. Pero sin duda alguna, Ángeles Baeza se encuentra ahora en su mejor momento. Ella tiene grandes retos profesionales, como es el que está preparando para este año 2016, su espectáculo en solitario. Bien, pues ahora, Ángeles Baeza, te deseamos mucha suerte y demuestra a este gran y querido público todos los virtuales. Ella va a interpretar Capote de Gran Ayoro y Artilla Carmen. Muchísimas gracias. Ahora voy a hacer un tema que es un tema maravilloso y muy sentido. Y para mí es muy especial porque yo soñaba en mi casa poder cantarlo algún día con una gran orquesta y Dios que es tan poderoso y tan maravilloso me dio esa oportunidad de cantarla con una maravillosa orquesta en ese lindo programa de Copla a tu vera. Y esta noche yo se lo voy a traer aquí con todo mi cariño ese tema que es Aquella Carmen para todos ustedes. ¡Aplausos! 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 Bueno, seguimos. Yo dije, mira, yo voy a presentar a los chicos. Y voy a presentar a otro chico que se llama Álvaro Camacho. Viene del Monte Huelva. ¡Ole! Una tierra que le tenemos todos presente por estar en ella, nuestra Virgen del Rocío, que tanto queremos todos. Álvaro tiene una voz preciosa. Transmite mucho y da gusto escucharlo. Además, este tiene unos ojos, ahora lo miráis. Que a mí, desde luego, me han hechizado. ¡Álvaro, vaya ojos que tiene, hijo! A sus 16 años participó como cantante en un concurso de Canal Sur de Andalucía llamado Bienvenido, el cual era presentado por María Abradero. Además, ha colaborado en diferentes discos de sevillana, rociera, entre ellos, siglo de traslado y así te reza tu pueblo. Pero no es hasta el año 2012 el que deseará conocer a través del programa de Canal Sur, se llama Copla, siendo uno de los finalistas de la sexta edición del programa. A partir de entonces, Álvaro no ha dejado de formarse en canto e interpretación, llegando a compartir escenarios con grandes artistas de panorama musical español como la cantante Vanessa Martín. Versátil y profesional, y con un estilo muy personal. Álvaro Camacho es, sin duda, una gran promesa de la música española. Las canciones que va a interpretar son Con Rueda de Molino y Sevilla. ¡Aplausos! 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 … ¡Aplausos! Por hecho, se deja que en esta hoja Hay alguien que los labios perdona Y comparte, y comparte contigo pa' vivir Como un perteneco mi lado Y comparte, y comparte contigo pa' vivir Con ruedas de polio Y comparte, y comparte contigo pa' vivir Y comparte, y comparte contigo pa' vivir Y comparte contigo pa' vivir Y comparte, y comparte contigo pa' vivir Como un perteneco mi lado Y comparte, y comparte contigo pa' vivir Y comparte, y comparte, y comparte ¡Adiós! Asociación Búrgara Edith, cuya presidenta es María. Estamos encantados de tenerla entre nosotros y de que nos muestren su danza. Esto hará que el espectáculo traspase fronteras y que se enriquezca más. Así que con ustedes, el Grupo Pendal. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!